Hola, soy Ricardo. Hoy te enseñamos los diferentes productos y soluciones que tienes en la plataforma de la construcción para cada una de las necesidades que tengas al instalar los sistemas de climatización. Y te aconsejamos sobre cómo elegir el más adaptado a la obra o reforma que se te presente. Lo primero que debes tener en cuenta es cómo es el lugar que se va a climatizar. Zona climática, orientación, altura de la vivienda, tipo y número de ventanas que tiene, cantidad de aparatos electrónicos, si es una única estancia o varias, y la altura de la zona a climatizar. Tipo y actividad que se desarrolla del edificio, si es un local comercial, una vivienda habitual o vacacional. ¿Qué potencia será adecuada en cada caso? La potencia del equipo viene determinada por los metros cuadrados de la estancia. Para calcular la potencia necesitas hacer un cálculo muy sencillo. Los metros cuadrados por 100 o 140 frigorías según el aislamiento que tenga la vivienda. Si tiene un buen aislamiento, los metros cuadrados por 100 frigorías. Y si tiene un mal aislamiento, los metros cuadrados por 140 frigorías. Y para conocer el consumo del aparato nos guiaremos por la etiqueta de eficiencia energética. Es importante saber cuánto consumirás en función de tus necesidades, ya que cuando llegue a la temperatura que hayas programado, se apaga automáticamente. Aunque adquieras un equipo más potente, no quiere decir que tenga mayor consumo, sino que alcanzará antes la temperatura deseada. En una etiqueta energética podemos ver la clasificación energética que va desde el A+++, que es la mayor eficiencia, hasta la letra G, que es la de menor. Potencia refrigerante, potencia calorífica. También se ve el consumo en kilovatios hora por año, diferenciado entre el modo frío y calor. El nivel sonoro que indica la etiqueta es en la unidad exterior, hacia adentro y hacia afuera de la vivienda. El nivel de ruido que se recomienda en la unidad interior sea menor a 24 decibelios, para un óptimo descanso. Split, el sistema más habitual de climatización doméstica, sobre todo en una reforma. Una solución económica y sencilla. Si vas a climatizar solo una estancia, servirá como un sistema uno por uno, con una unidad exterior y otra interior. Si vas a climatizar varias estancias, que se suele tener una unidad exterior y una o dos o múltiples unidades interiores, que pueden funcionar de manera independientes. Conductos. Es muy recomendable cuando se puede instalar el sistema de conducto por falso techo. El aparato interior, que suele estar instalado en los baños, distribuye el aire en todas las estancias mediante conductos y rejillas. Ofrece mayor confort. En estos casos, la potencia necesaria debe ser mayor, puesto que habrá más personas concurriendo en el mismo espacio. Se puede instalar también sistemas de conductos o bien cassette, que también van instalados en los techos desmontables. Son silenciosos y apenas se ven. ¿Qué otras prestaciones diferencian unos aparatos de otros? Los aeros acondicionados ofrecen múltiples funciones que aumentan el confort. Desumificación para reducir la humedad ambiental, programación semanal, modo sleep que se desconecta gradualmente, modo confort start-up, auto off o reinicio automático, si dispone de filtros alérgicos o desodorante, función eco, detector presencial, función 3D que optimiza la distribución del aire en la sala, aparatos que pueden controlar incluso por wifi. Disponemos de todo para la correcta instalación, canales, tubos, rejillas, soportes, cajas de preinstalación, bomba de condensados, herramientas. En la plataforma de la construcción disponemos de una amplia gama de aparatos de climatización de primeras marcas. Te asesoramos para que puedas comparar y dar la mejor solución para cada una de las obras y reformas de tus clientes. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y síguenos en nuestro canal de YouTube de la plataforma de la construcción.